Un camión cañero volcó en la autopista Veracruz, México, esto a la altura del distribuidor hacia el Ingenio de San Miguelito, en la ciudad de Córdoba. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes, cuando la unidad venía procedente de la carretera federal Córdoba-Veracruz. Al ingresar a la autopista, presuntamente una camioneta le cerró el paso y el chofer, para evitar embestirla, viró al volante y debido a la carga de la caña, venció el peso de la unidad y quedó varado en la cuneta. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, solo la pérdida de la caña al lugar arribaron elementos de la Policía Federal para tomar conocimiento de los hechos y personal de las grúas arribaron para apoyar con las maniobras y levantar la unidad, despejar la vialidad. Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos fue el saldo de este aparatoso percance automovilístico que ocurrió sobre la autopista Veracruz-Cardel, cerca de la caseta de cobro de la Antigua. El conductor de un automóvil, por una falla mecánica, se orilló en el acotamiento, se bajó del vehículo para pedir ayuda, su esposa quedó en el interior de la unidad y fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado por el conductor de un tráiler. Debido al choque, el automóvil particular quedó fuera de la carretera y volcado. La lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja de Cardel y la trasladaron de inmediato al Hospital Regional de Veracruz. El chofer del tráiler fue detenido por la Policía Federal y esto ocurrió, le repito, en la autopista Veracruz-Cardel.